¡Suscríbete al canal! 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 más arriba y ya ha salido la curación nos quedamos en un 97 esa curación caída al suelo que pena tío, que pena bueno vamos a disfrutar de los 100% que hay por ahora vale chicos, que hay algunos 100% bastante chulos, como este vale, aquí tenemos el primero le hemos marcado un 100%, así que este por supuesto lo vamos a ver, el mejor de nuestro clan atacando al mejor del clan enemigo en evolución de aldea, vale chicos aquí lo estamos viendo, ataca con un gran y potente golem al 8, luego en el siguiente ataque voy a pedir un he pedido golem y me han donado gigantes seguramente será porque se ha quedado mucho mi donación y me han llenado con gigantes pero en la próxima vamos a atacar con golem pase lo que pase, tiene que venir un golem dios azul, como le digo yo, vale porque esto es un golem como si fuera Goku en dios azul sabéis chicos, que molan un montón y fijaros lo que aguantan, que es que es una brutalidad además es que afos 77, me estoy dando cuenta es un ayuntamiento 11 vale chicos, y la verdad es que eso pues le da un poco de ventaja frente a este ayuntamiento 10 que estamos que estamos viendo que está defendiendo, vale pero bueno afos, eso no quita mérito le haces un 100% a esta aldea eso es 3 estrellas para nosotros y la verdad es que mola vale, porque son 3 estrellas al primero ellos no han hecho 3 estrellas al primero, verdad no, así que es genial vale, veamos los ataques heroicos tenemos JT JT le ha dado caña a Baskar veamos Baskar ay guay, 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 guay golem, terremotos es golem valquirias tiene valquirias, tiene lanzarrocas las valquirias supongo las meterá vale, las lanzará cuando ya abran la posición los los lanzarrocas no entiendo esas curaciones que está lanzando JT JT esas no las entiendo eh, hubiera preferido más que curaciones salto, vale salto aquí para que vayan directamente las no le ha dado la habilidad de la reina tampoco vale, máquina y ahí vienen las valquirias todas por fuera efectivamente claro aquí no van a entrar si no hay facilidad vale, no hay facilidad por lo cual se se complica máquina las curaciones no son necesarias eh, yo no llevaría yo no le llevaría corazón curaciones fiera vale, aquí tenemos uno de Echiburi Echiburi se llama, lo he visto muy chico sí Echiburu veamos aldea antitred bastante chetada y lleva un jibagüí vale, chicos lleva los gigantes las las valquirias y luego los magos ha puesto ahí la 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 reina está absorbiendo algo de daño del mortero eso está bien porque el mortero no lo quita mucho y en el castillo el clan en serio lleva ahí hombre valquirias al máximo antes que globos máximo hubieran molado mucho más valquirias máximo eh hubiera hubiera estado chetado lleva tres hechizos esqueléticos veamos como lo lo utilizan me llama la atención este ataque con tres hechizos esqueléticos que se los mete a la reina no eh lo engancha ha enganchado solo uno vale otro al ayuntamiento eh y que más bueno las valquirias están haciendo todo el trabajo eh las valquirias están haciendo todo el trabajo hay muchísimos esqueletos aquí pero ya sabemos que van a morir con el tema de del daño de salpicadura de la de la torre de la torre de magos vale yo pensaba que la ya sabéis el hechizo esquelético este iba para para una para una reina pero la reina la hemos matado nada más iniciar el ataque que la verdad es que ha estado bastante bien Ichiburu bastante bien me ha me ha sorprendido me ha sorprendido venga sigamos que más 100% tenemos no tenemos muchos vale aunque la guerra parece que va a terminar ya nos quedan muchísimos ataques más de la mitad de hecho y este va a ser el último ataque que veamos de la primera parte el grande de Scorpion contra Night Raider y tenemos no sé si es defensa o ataque en directo chicos no sé si es defensa es defensa esta no la podemos perder vale está atacando army del clan enemigo a nuestro gran Redguard veamos tiene tiene una máquina de asedio al nivel 3 chicos la acaba de lanzar ahí está madre mía la cabeza de cabra esta a ver si no me la lía a ver si no me la lía veamos no puede ser un 100% tenemos que defenderlo Redguard vamos Redguard y sale un dragón potente sale un dragón potente no es que no le da tiempo a disparar tío no le da tiempo a disparar es que mueren las tropas tiene que volver a hay y disparó lo habéis visto chicos y al final cae y va el rayo va el rayo vale bien las Valkirias pues bueno no hay Valkirias pero tenemos un golem azul que nos está liando que nos está liando bueno el chaval llevaba curaciones y creo que por esas curaciones va a perder no creo que haga un 100% aquí bueno es que le queda la reina todavía con la habilidad y tiene un montón de lanzarrocas no por arriba bien defendido por arriba y por abajo también defendido perfecto perfecto vale le queda el golem dios azul ese explota la bomba guapísimo una mina de rastreo para una sanadora bien y hay bomba wow que mal tío esas brujas tenían que haber muerto le da la habilidad a la reina tenemos dos brujas arriba que ya están sufriendo daño de la torre de mago y eso que creo que las eliminamos y luego caen las sanadoras vale ahí está hay que darle a la bruja sea como sea sea como sea que nos tumba por el otro lado tenemos dificultad también porque la reina se ha adelantado la reina madre mía cuántos esqueletos crean las brujas chicos tiene pinta de ser un 100% vale ahí tenemos es que tenemos abajo ya no tenemos sanadoras pero arriba si tenemos sanadoras vale las sanadoras de arriba se están moviendo por lo cual el mago no es capaz de darle vale chicos no se si habéis fijado eso alguna vez pero si las sanadoras se mueven el mago no acierta el tiro vale y al final 100% el grande de army se marca un 100% pues nada y tenemos otra defensa Skyler de virus me parece que se llama el nombre es bastante chico cuando estamos aquí si Skyler de virus y otro 100% madre mía que van a tope el clan enemigo va a tope necesitamos engancharle son 101 estrellas pero chicos yo tengo confianza en este clan sé que lo vamos a lograr no por qué por qué tenía el juego abierto iba a atacar y no me he dado cuenta que quedaban dos segundos de guerra tenía una alarma y resulta que se ha adelantado un poco bueno chicos la guerra ya ha terminado 82 contra 116 aunque yo hubiera atacado han faltado un montón de gente por atacar no sé lo que habrá pasado puede que le haya pasado igual que a mí que ponen la alarma y suena va al juego y quedan dos segundos de guerra no me da tiempo ni a darle a grabar bueno chicos pues la guerra al final la hemos perdido Arphos se ha hecho un 94% esto lo vamos lo vamos a ver porque siempre me gusta ver los ataques que se quedan hasta el final un montapuerco supongo que será para sacar el castillo del clan ¿no? ahora lo vemos sí pero tenía teslas por lo cual se le complica una pena una pena pero ya suelta su creo que se queda sin tiempo ¿no? porque parece un Queen Walk parece un Queen Walk sale el castillo clan wow wow se pierde pierde la reina ¿eh? no hay veneno no hay veneno ¿eh? no hay veneno y hay dos brujas no hay veneno y hay dos brujas la reina no puede contra dos brujas siempre pierde y efectivamente y efectivamente chicos siempre pierde ¿por qué? porque hay que llevar un veneno contra dos brujas lo peor que hay tenías que haberle apoyado en cuanto has visto salir las dos brujas un par de maquetes ¿sabes? un par de maquetes que vayan a apoyarlo porque no puede te lo prometo no puede la reina sola no puede contra dos brujas se la cargan se la cargan normalmente siempre siempre se la cargan ¿vale? siempre 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 bueno ahí tenemos Gran Centinela le da ya la habilidad lo tiene al 20 ¿eh? muy potente ese Gran Centinela al 20 muy potente vale 55% una curación en esa posición es buena porque ahora se acercan los otros los otros mineros y además aprovecha también para los mineros que sirvan al ayuntamiento muy buena esa y aquí claramente las curaciones son mucho mejor utilizadas antes hemos visto curaciones en aldeas que dices ¿pa' qué? ¿pa' qué? hemos visto curaciones raras bastante raras hay un montón de mineros todavía en la zona de en la zona esta que estamos visualizando ahora mismo hay muchísimos mineros y además es que salen bucupum bucupum se lo cargan todo y solamente queda una torre de arquera y efectivamente lo que yo decía ha conseguido este porcentaje por el tiempo sí no ha llegado a completar la aldea no ha llegado a hacer un 100% por el tiempo pero estaba hecho tenía muchos mineros aparte pues se estaban acercando unos maquetes por esta zona iban a derrumbar rápidamente esa torre de arquera que era la última defensa veamos más 100% que por aquí este lo hemos visto antes vamos a jugar un poco es que hay muchas aldeas sin atacar chicos hay mucha gente que no ha hecho ni un ataque y son hasta colíderes uff que mal que mal hay muchísimas aldeas que pena chicos vamos a ponernos las pilas siempre en la otra guerra la ganamos la otra guerra la ganamos de hecho mirad podemos ir a la otra guerra vale podemos ir a la otra guerra y os enseño como la ganamos porque la verdad es que moló moló bastante ahí la estáis viendo ganamos vale fue una guerra bastante chula y voy a enseñaros el ataque heroico es de es de afos y es interesante pero no vamos a repetir más ataques de afos vamos a mirar por ejemplo este del 26 al 4 del 26 al 4 Jiren tiene una aldeas de ingeniería de ayuntamiento 11 y claro tiene el laboratorio a un nivel óptimo por lo cual lo que hace es utilizar una pócima de fuerza y lo tiene todo al máximo chavales lo tiene todo al máximo de su ayuntamiento 11 fijaros ahí llegan globos suerte a sus congelaciones que también están al máximo los hechizas por supuesto gracias a esa pócima de fuerza y sale del castillo de clan un dragón azul wow menudo dragón azul que sale para molestar que sale para incordiar madre mía la que lía madre mía la que lía porque ha venido aquí a reventar ese dragón azul al final que hay los rayos que sí que han molestado algo pero Jiren madre mía que ataque no me esperaba que alguien subiera 22 puestos que grande tío que gran ataque de verdad ha sido ha sido potente vale vamos vamos a seguir veamos el 5 porque esta la hemos ganado mira otro ataque de red guard que hemos visto antes defensas de su aldea ahora vamos a ver un ataque suyo vale chicos veamos este ataque así divertido ahí salen los potentes dragones los tiene al 5 ya antes hemos visto atacar con dragones al 6 wow wow con el tema de tener los ayuntamientos 11 de ingeniería con las pócimas de fuerza claro es que ahora tú tenías tu laboratorio y ya no necesitabas ni siquiera subir las tropas ya con una pócima de fuerza tenías todas las tropas al 1 y ahora sí que sí Supercell se ha tenido que cargar la aldea de ingeniería porque si no la iban a liar imaginaros tú tienes un ayuntamiento con un cañón vale con un cañón pero lo tienes al 11 vale pensad un momento lo tienes al 11 sería brutal y efectivamente chicos vamos a ver este ataque de JT vale contra este clan chino el señor Sky y ha cogido ha cogido unos potentes terremotos chicos lo habéis visto en un ataque muy parecido al que hemos visto antes de JD que lo ha hecho genial con terremotos y parece que le gustan mucho las valquirias con lanzarrocas antes el tema de las valquirias se le han desviado pero creo que ahora sí que las va a centrar bastante ya que la aldea la ha limpiado cuidado con el recolector ese como siga limpiando va a saltar a las valquirias se van a ir al recolector se van a ir al recolector 100% están muy adentro pierde ya y efectivamente las valquirias la han lanzado donde? abajo vale la han lanzado para que vayan por fuera porque en el centro pues bueno tenemos magos con algunos lanzarrocas e incluso magos al máximo vale ahí acaban de morir que iban en el castille clan muy guapo JD una pena hemos ganado una guerra y hemos perdido otra normalmente los clanes son así vale todas las guerras no se pueden ganar hay clanes que llevan 600 guerras ganadas y también tienen guerras perdidas vale así que bueno de verdad un abrazo a todo el clan de Extroger me lo he pasado genial junto a ellos personalmente un clan muy muy potente gracias por estar ahí como siempre y ya me despido vámonos vámonos a sorteos chicos que tengo algo muy chulo que contaros chicos antes del sorteo tengo una grandísima noticia 1.799.707 personalmente muchísimas gracias a todos los que siempre me estáis apoyando sois los mejores los que dais like los que compartís los directos los vídeos de verdad os llevo os llevo en el corazón chicos os llevo en el corazón estamos estamos a nada del 1.800.000 día tras día vídeo tras vídeo esfuerzo tras esfuerzo y vamos a conseguir ser los más grandes si chicos de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad 1.800.000 son sueños cumplidos uno tras otro bueno ya he copiado el enlace recordad que para participar en esta serie lo único que tenéis que hacer es suscribiros y dejar un buen like y luego en los comentarios un comentario por persona vale si sois 50 personas en el clan podéis dejar 50 comentarios vale y ese comentario tiene que tener el nombre del clan y el código vale como esta persona fijaros el primero es vale simplemente es un comentario este también es un comentario veamos alguien que está participando dos comentarios by Orteg Abbas no un comentario solo aquí la estáis viendo como este vale código nombre o al revés nombre y código vale felicidades eres el primero si todo va bien iré a tu clan recuerda 1900 copas y la aldea nocturna nada vale muy muy importante la aldea nocturna nada aquí tenemos el segundo felicidades José Ángel y el tercero cuando llegará el tercero vamos 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 llega no llega no llega no parece que no llega chicos parece que no llega lo tenemos lo tenemos si o no si o no no parece que no parece que no venga saludos para ti también Kuroko venga saludos para República Dominicana y aquí oh cuatro comentarios no 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 cuatro comentarios no solamente uno igual que ha hecho Gus felicidades Gus eres el tercero así que chicos de verdad muchísimas gracias a todos seguramente cuando veáis este vídeo ya seamos dos millones perdón un millón ochocientos mil también tengo ganas de ser dos millones pero bueno poco a poco vale así que perfecto gracias a todos y nos vemos en la próxima adiós y a por todas aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre Clash of Clans también los mejores vídeos sobre Clash Royale vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor vamos a pasar gracias a todos